esto es peluches show TV. Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal peluches show TV. Ya estamos a pocas horas de poder cantar juntos y ver el videoclip de la colocha de Honduras S.A. Sainz, el nuevo sencillo musical se viene, el nuevo sencillo de la Leona de Honduras Horóscopo ya está a casi tres horas, tres horas aproximadamente de ser emitido, ¿No? Son casi dos horas y media aproximadamente de ser emitido y poder disfrutar juntos y reaccionar también al videoclip nosotros te vamos a dar un pequeño adelanto a capela de la canción de C.A. Sainz para que todos juntos puedan disfrutarlo, hay que oírlo y vamos. La verdad no sé ni qué si no eres, pero compatible somos al cien. Ven a comprobarlo, bebé. Vámonos de aquí que te no se va a gritar, te lo he puesto fácil, yo me acerqué tú solo. Sígueme, sígueme, las once y media, por suerte, no soy cenicienta, no, no. Tercera vuelta, ya y mirándonos más de cuenta. Ahí está, la colocha de Honduras cantando a capela la cancioncita que será estrenada a las siete de la noche del día de hoy, así que este es el regalito que les tengo, este es el regalito que ustedes pueden escuchar de parte de la colocha de Honduras. Todos estamos a la espera, todos estamos al tanto de poder ver y apreciar obviamente el videoclip de nuestra leona de Honduras Peluches. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones porque vas a ver más y más contenido de CESIA Sáenz. Yo me despido y, claro, les diré también que en breve voy a hacer un en vivo para poder conversar con ustedes, ¿no? Como un preview a lo que será a Red Carver de CESIA Sáenz. Perdón, la emoción, la emoción me embarga a las cinco y treinta de la tarde. Bye, bye. Peluches. Esto es Peluches Show TV.